Nuestro recorrido por los lugares más hermosos y accesibles de la provincia de Zaragoza nos lleva hasta Chiprana. Hola. Buenas noches. Nos encontramos en el centro de interpretación de la salada de Chiprana. El lugar donde empiezan nuestras excursiones. En el centro de interpretación de la salada de Chiprana comprenderemos el entorno que rodea a la laguna y además nos orientarán sobre las excursiones que podemos hacer si vamos con silla de ruedas. Música Nos encontramos en la laguna de la salada, en Chiprana. Un trocito de mar en la tierra. Entonces fíjate que todo lo blanco es sal. Todo el fondo está cubierto de un cianobacteria. Son unas bacterias que viven en ausencia total de oxígeno. La laguna presenta unos niveles de salinidad muy superiores a los del Mediterráneo y muy cercanos a los del Mar Muerto. Oye, te voy a ayudar un poco. Venga pues. A mí si no me lo dicen digo, ah mira, estas piedras sí que se ven por mucho tiempo. Hace... Estamos sobre una altipodera romana y nos comenta Néstor. Esto que se ven aquí son las huellas de los carros no solamente romanos sino de civilizaciones posteriores que la han ido utilizando. Abandonamos la calzada romana para continuar descubriendo el entorno de la laguna como por ejemplo sus fantásticos olivos. Música 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 Bueno, vamos haciendo el recorrido de la asalada en coche así que los que tengáis pereza de hacerlo andando como habéis visto hace un momento podemos hacerlo cómodamente desde el coche. Música 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 Desde el coche cómodamente o sintiendo la laguna rodando por sus caminos es un lugar que no os podéis perder si visitáis la provincia de Zaragoza. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Música 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 Música